La palabra compromiso en el mundo tiene muchos significados. Contrato, acuerdo, promesa y obligación. Pero estos compromisos muchas veces se acaban. Pero pueden ser duraderos si tenemos el compromiso que es el más importante y eterno. Ese compromiso es con Dios. Ven a la XXI Convención Nacional del Movimiento Misionero Mundial en Lima, Perú. Del miércoles 18 al domingo 22 de mayo, en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En doble horario, 9 de la mañana y 6 de la tarde. Con la visita de los oficiales internacionales, pastores y hermanos de la costa, sierra y selva del Perú. Salvación, liberación y sanidad divina. XXI Convención Nacional en Lima, Perú. Inauguración miércoles 18 de mayo, 6 de la tarde. Entrada libre. Inauguración. 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 Inauguración.